Hola el día de hoy les traigo la solución al problema que les aparece cuando quieren formatear el PC por medio de memoria. El problema es falta NTDLR, nos dice que presionar CTRL A para reiniciar, pero lo primero que tienen que hacer es meterse a la memoria donde tienen el Windows y cambiarle el nombre a este archivo, ponerle NTDLR y listo reinician el PC y ya les quedara solucionado el problema, ya lo pueden instalar sin ningún problema, espero que les haya gustado y no olviden darle me gusta al video.